Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí dándoles unos tips de fotografía a todas las mamis que quieran aprender a tomar fotos y se hayan incluido en este grupito. Voy a tratar de hacerlo lo menos complicado posible, de que esté facilón, sin usar tantos términos dificultosos, cualquier duda como quiera de tecnicismos y así, la verdad, pueden googlear y ahí van a encontrar muchísima más información. Yo lo que quiero es hacérselo de la manera más fácil para que puedan empezar a dominar su cámara y perderle el miedito y a tomarle fotos a sus niños, ¿ok? Vamos a empezar como un hobby con esto, ya la que les siga gustando, pues con ganas, ¿no? Puede usarlo también como un medio de, como una profesión. Este, bueno, les había dicho que checaran en sus cámaras con el manual, cada cámara es diferente, todas las camaritas traen diferentes botones para encontrar los tres elementos que les dije, que sería el ISO, la apertura y la velocidad. Estos tres elementos son los que nos conforman nuestra foto. Si ustedes buscan en Google, va a venir un triangulito y en ese triangulito va a venir ISO, apertura y velocidad. Uno va a complementar al otro para que nos salga una foto como nosotros queramos, ¿ok? Nosotros vamos a elegir cómo tomar esta foto. Es la diferencia entre una... poner nuestra cámara, semiprofesional o profesional, en modo manual o en modo automático. En modo automático, la cámara decide qué luz va a agarrar, la luz ambiente, o saca un flash y te toma la foto súper iluminada. Total, que la cámara manda, ¿ok? Al poner nosotros en modo manual la cámara, nosotros tenemos el control, ¿ok? Nosotros mandamos sobre la luz que queremos. Tomando en cuenta, chicas, que una foto es pintar o dibujar con luz. No hay luz, no hay foto, ¿ok? Entonces es súper importante el control de la luz para nuestras fotos, ¿ok? Partiendo de esa primicia, vamos a empezar con estos tres elementos, ¿ok? Si ya le checaron dónde anda por ahí el ISO en su cámara, se van a dar cuenta que al moverle... Déjenme ver si aquí lo puedo mostrar, le puedo mostrar, a mí también, ¿ok? A ver, aquí está mi camarita. Mi cámara es una Nikon, ¿ok? No tiene nada que ver la cámara, ¿eh? O sea, Nikon, Canon, Sony, modelo que sea, no importa, ¿ok? Ahorita vamos a trabajar en modo manual, todas la traen. Ok, aquí, aquí se puede ver, sí, sí se puede ver, ¿ok? Este es mi ISO, ese 125 que ven ahí es el ISO, ¿ok? Yo al moverle aquí, voy a disminuir o aumentar el ISO. Ok, ahí me queda una luz azota, pero ok, aquí, miren. Ok, yo estoy oprimiendo este botón, ahí me aparece ISO y le muevo acá y se está moviendo el ISO. Esa es la manera en que el ISO funciona en mi cámara, se le mueve ahí, ¿ok? Cada cámara va a ser diferente, no, no crean que aquí donde yo les estoy mostrando estos botones, chalala, es lo mismo, no. Por eso hago manualito en mano. Ok, ya que localizamos el ISO, les voy a decir para qué sirve el ISO. El ISO es la sensibilidad que tiene la cámara para recibir la luz. Entre menor es el ISO, más oscuro, entre más subimos el ISO, entre mayor es el número de ISO, entra más luz. Algunas cámaras traen cantidades muy grandes de ISO, que son más sensibles a la luz. Y hay cámaras que no tienen tanta sensibilidad de ISO hacia la luz. Pero eso no nos va a determinar nuestra foto porque contamos con otros dos elementos, que es la apertura y la velocidad. Ok, por eso es un triangulito, porque uno va a complementar al otro siempre. Ok, entonces ya que checamos lo del ISO, nos vamos a ir a la velocidad. ¿Qué es la velocidad? La cámara tiene un obturador, que son como unas laminitas, que se abren y se cierran. Entonces al disparar, a dar el clic para la foto, esas láminas se abren y se cierran. ¿Qué pasa con la velocidad? Entre más velocidad, hagan de cuenta que la laminita, las laminitas van a hacer esto. Entre más velocidad, o sea, le pongo súper rápida velocidad, va a hacer esto. ¿Qué pasa? La luz entra, nada más en ese momentito en que yo estoy abriendo esas láminas, va a entrar por aquí la luz. Entonces entra poca luz. Si yo le pongo menos velocidad, ok, la velocidad es por tiempo. Si yo le pongo menos velocidad, ¿qué va a pasar? Las laminitas hacen esto, tardan en abrirse. ¿Qué es lo que pasa? Hay más tiempo para que entre la luz, lo cual significa que mi foto va a estar más iluminada, ok. Ahí fíjense bien cómo podemos complementar el ISO. Si yo tengo un ISO bajo, que no tiene tanta sensibilidad mi cámara para agarrar luz, yo lo puedo complementar con la velocidad, ok. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una velocidad baja para que abra y entre más luz, ok. Espero que esté quedando ahí más o menos claro el asunto. No se mortifiquen si no lo entienden a la primera. Yo no lo entendí a la primera, ojalá que ustedes sí. Este, les confieso. Lo tuve que así como que leer y ver y ver y ver. Este, pero, pero lo van a entender, le van a agarrar la onda, ok. Y todo va a ser de práctica. Quiero que vayan practicando. Bueno, ya hablamos sobre el ISO, ya hablamos sobre la velocidad, ahora vamos a hablar sobre la apertura. La apertura tiene mucho que ver con el lente que tenga nuestra cámara. Hay lentes que tienen una apertura muy baja, como 1.8, 1.4. Hay lentes que no, hay lentes que empiezan a partir del 4, 5, 5.6. ¿Qué significa la apertura? La apertura del lente, ok, es esto. Oigan, se los estoy tratando de poner así súper fácil, ok. La apertura del lente es esto. ¿Qué hace la apertura al nosotros oprimir el botón de la foto? Hace esto, pum, pum, ok. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos una apertura grande, o sea, de un 1.4, aquí se miden los números al revés. Entre más pequeño el número, más apertura hay en el lente, ok. Entre más grande el número, menos apertura hay en el lente. Eso sí, anótenlo, chicas, porque no se les va a revolver, ok. Hagan de cuenta que oprimimos el botón y yo tengo mi lente en 3, mi apertura en 3, 3.2. Entonces mi lente se abre de este vuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este vuelo? Entra bastante luz porque está bien grande el círculo. Si yo voy disminuyendo la apertura, como por un 5.6, se va haciendo así, 8, se va haciendo así, ok. Entonces se va a ir cerrando. ¿Qué pasa? Entra menos luz. Espero que esté quedando claro, chicas. La apertura es súper importante, igual que la velocidad, igual que el liso. Mayor apertura, más luz. Menor apertura, chéquenle, entra menos luz, ok. Quiero que se acuerden de esto. La apertura del lente es el gran círculo o pequeño círculo según lo movamos. Recuerden, ok. Número más grande se va a cerrar más nuestra apertura. Número más pequeño se va a abrir más nuestra apertura. En la velocidad, acuérdense que son las rejitas que abren así. Entre más velocidad entra menos luz. Menor velocidad es el tiempo que tardan en abrir las rejitas. O sea que nos está dando chance de que entre más luz a la foto, ok. Y el liso es la sensibilidad de mi cámara hacia la luz. Entre más alto el liso, más luz le estoy poniendo a mi foto. ¿Qué relación tienen estos tres? Así de simple, chicas. Si se fijan, por ejemplo, en mis fotos. No sé quiénes ya hayan visto mi página. La tengo ahí. Facebook, Face Science, Photographer. A mí me gusta mucho en la foto como oscurita. Entonces yo lo que hago es poner el liso bajo. Aumentar un poquito la apertura. Me gusta con aperturas abiertas. Y la velocidad media, ok. Ya nos iremos adentrando un poquito más a detalle de qué impacto tiene la velocidad en una foto. Conforme a nitidez y a color y así. Y qué impacto tiene el liso. Porque también cada uno tiene consecuencias. En moverla cada uno va a tener una consecuencia en la foto. Ok. Yo se los voy a ir enseñando todo. Pero primero quiero que me quede bien clarito. Lo que es el liso, la velocidad y la apertura. Ok. Que siempre van a ir formando este triángulo que va de la mano. Ya entendiendo esto. Le podemos seguir, chicas. Dudas. Sé que va a haber un montón. Sin miedo. Mándenme mensaje ahí al grupo. Yo los voy a tratar de contestar. A veces me estoy tardando días. No es como que tengo todo el tiempo que dicen. Ah. ¿Qué vamos a hacer aquí encerrados? Un montón de tiempo. Yo no lo tengo. No lo tengo. Porque yo tengo aquí el estudio en casa. Gracias a Dios. Digo, no es como que estoy recibiendo gente ni nada. Pero le tomo fotos a mis niños. Tengo tres criaturas. Entonces. Pues hay que darles a comer a cada rato. Pero así en el tiempo que yo tengo. Yo les voy a estar mandando videos y contestando las dudas. Muy bien. Tarea. Localizar esos tres elementos. Y moverles. Estarles moviendo. Tomen foto. Ahí se van a dar cuenta al tomar foto. Cómo va a cambiar la luz. Asómense ya en la ventana. Pónganse cerca de una ventana. Y vayan moviéndole a cada uno. Y den clic. Y muévanle y den clic. En el mismo lugar. En el mismo objeto. Empiecen con objetos. Porque si no los niños se van a andar moviendo por todos lados. Den los clics. Muévanle. Jueguen con cada uno de los elementos. Y se van a dar cuenta. De cómo va cambiando la luz. Ok. Se trata de nosotros dominar la luz. No que al poner automático. La luz hace lo que quiere. Ok. Se toma la foto que se quiere. La cámara. No. Acá nosotros vamos a tener el control. Sobre nuestra foto. Ok. De eso se trata cambiar de la foto así normalita. A un plus súper chido. Ya de una foto más padre. De así como la queremos. Les digo. A mí me gusta un poquito lo oscurito. Pero cada quien. O sea. Hay gente que lo usa súper luminosa. Y dale. ¿Verdad? Lo importante es que sepan. Cómo poder lograr la foto que ustedes quieren. Ok. ¿Qué otra cosita les puedo platicar? Bueno. Para empezar. Les puedo dar un tip. Acérquense a una ventana. Pónganle en ISO 100. Pónganle en velocidad. A ver. ¿Qué pondremos? 250. No más. En velocidad. Pónganle en 500. Y en apertura. Bueno. Eso depende mucho de su lente. Pero pónganle un 4.5. Ok. Y den click. A ver qué tal sale. Si sale muy luminosa. Bueno. Pues suban velocidad. Y den click. Si todavía no les gusta. Suban o bajen apertura. Y den click. Y ahí vayan viéndole. Y platíquenme por favor. Para que sentí que alguien me está viendo. Que tiene caso aquí todo el choro que me estoy aventando. Bueno. Se me hace que ya me extendí mucho. Bueno. Bueno chicas. Ya saben. Sin miedo. Las dudas. Les digo. Yo fui lentona para aprender este rollo. Si me tardé en agarrarle la onda. Así que sin miedo. Vengan las dudas. No pasa nada. Aquí andamos un poquillo. Con chancecita de contestarles. Entonces va. Oiga. Me pinté hoy. Me arreglé. Pues salí en el video. Y toda la cosa. Bueno. Ya está chicas. Espero sus comentarios. Y. Esta es la parte tediosa. No se me desesperen. No se me desesperen. Es la parte tediosa. Lo vamos a ver. Van a ver. Van a dominar esto. Y va a haber poses. Y va a haber. Este. En vivo. Voy a grabarles videitos. De cómo yo les tomo fotos a los niños. Y tipos de fotos. Y todo lo que quieran. Ya en la práctica. Pero ahorita. No se me desesperen. Y denle a esto. Ok. Sale. Nos vemos. Bye bye.